Buenas tardes, gracias a todos por venir. Venimos sufriendo desde hace años una cruenta campaña de descrédito y de falsas acusaciones promovidas por Manos Limpias, por el abogado de esta organización, Luis Pineda, y por Ausban, de las que es presidente el citado. En octubre de 2013, Manos Limpias anunció públicamente que había presentado una denuncia contra nuestro portavoz, contra Rubén Sánchez, y además nos implicaba directamente a Facua en el caso de las facturas de UGT Andalucía. Hoy, año y medio después, ha trascendido públicamente, y digo ha trascendido porque en ningún momento ni Facua ni su portavoz han sido parte de este procedimiento, el juez que instruye el caso ha rechazado por segunda vez la petición de Manos Limpias de que se impute a nuestro portavoz sin que exista acreditado ninguna vinculación de Facua con UGT Andalucía. Y por ello, hoy estamos aquí, Facua, las tres organizaciones que integran Facua, Facua Andalucía, Facua Sevilla y el presidente de Facua España, para anunciar que llegado este momento, llegado el momento en el que el juez ha señalado que no existe, por tanto, causa alguna para imputar a nuestro portavoz, debemos anunciar que emprenderemos acciones judiciales contra Manos Limpias, por su campaña de difamación y por sus ataques sobre la base de denuncias falsas, argumentos inciertos y argumentos claramente manipulados. Facua ya tiene presentadas varias demandas contra Osvan, contra Luis Pineda, abogado de Manos Limpias, por atentar contra nuestra imagen, contra nuestra honorabilidad y la de nuestro portavoz. Mañana tenemos el juicio de la primera demanda que en el año 2013 presentamos contra Osvan y contra Luis Pineda. Vamos a seguir ejercitando cuantas acciones legales estén en nuestras manos para defendernos de estos cruentos ataques y, desde luego, no vamos a dejar que pisoten a nuestra organización, que la difamen ni nuestra organización ni a nuestro portavoz, Rubén Sánchez. Una vez que entendemos que se dan avances en ese procedimiento para emprender las acciones de respuesta a los ataques, a las difamaciones continuas por parte de Ausban y Manos Limpias, Manos Limpias y Ausban y sus dirigentes, Facua ha valorado la interposición de acciones judiciales contra ambos por haberla implicado o pretendido implicar en el caso de las facturas de UGT Andalucía. Y yo, igualmente, también voy a poner en marcha actuaciones judiciales contra Manos Limpias y contra Ausban, que se sumarán a las que ya llevo interpuestas en los últimos años por la campaña de difamación. En este sentido, es importante enmarcar el origen de estos ataques por parte de dos históricos dirigentes de la ultraderecha española, que han unido sus esfuerzos en atacar a un objetivo común, como es Facua, una organización social con especial relevancia en la sociedad española, que, desde luego, entienden que se trata de un enemigo a batir. En el caso concreto de Ausban, porque se trata de un negocio que durante décadas se ha hecho pasar por asociación de consumidores sin serlo y que, por lo tanto, en el marco de esa publicidad fraudulenta de lo que no era realmente, entendía que Facua era una competencia y un enemigo al que había que hundir. Para ello no ha tenido el responsable y propietario de Ausban, Luis Pineda, ningún tipo de pudor en inventar todo tipo de calumnias contra mi persona y contra Facua, hasta el hecho de haber llegado a plantear que Facua está implicada en los principales escándalos de corrupción que se han dado en los últimos años en Andalucía. Luis Pineda y Ausban nos han relacionado con la trama de los ERE, nos han relacionado con el escándalo de los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía, con el caso UGT. Ha llegado a plantear que nos dedicamos a extorsionar a empresas para pedirles dinero a cambio de no denunciarlas o de atacar a su competencia, o incluso que yo o la organización de la que formo parte tenemos sicarios que se dedican a enviar mensajes a nuestros enemigos y que incluso hemos llegado a mandar a alguien, a Luis Pineda, a partirle las piernas. Estas historias absolutamente demenciales, evidentemente, deben tener una respuesta por nuestra parte, entre otras cosas por la trascendencia pública que han tenido. Pineda, Ausban, Manos Limpias han desarrollado una acción estratégica de dirigirse a líderes de opinión, a periodistas, a medios de comunicación, para que les llegaran las acusaciones, las imputaciones absolutamente falsas contra mi persona y contra Facua. Y, por lo tanto, la gravedad de los hechos y de la repercusión pública que han tenido nos obliga a continuar desarrollando estas acciones judiciales. En esta persecución de corte prácticamente obsesivo que está sufriendo Rubén Sánchez, hay una primera sentencia que condena a don Luis Pineda como el autor de determinados actos que lesionan el derecho al honor de Rubén Sánchez, porque se ha dedicado a hacer una serie, una catarata de especulaciones maliciosas a partir de su personal lectura de determinadas noticias que han ido apareciendo en la prensa. La sentencia, absolutamente contundente, condena a don Luis Pineda al considerarlo que está lesionando el honor de Rubén Sánchez, no solo por las afirmaciones que hace, absolutamente inveraces e incluso inventadas, sino también por la forma en la que las manifiesta llenas de insultos de todo tipo. No solo le condena a reparar el honor en el sentido, en la única manera en la que se puede valorar el derecho moral, que hoy en día no hay otra manera que económicamente, porque eso no se puede restituir de ninguna manera y el daño ya está hecho, también le obliga a retirar los comentarios injuriosos e incluso a publicar diariamente en la red social Twitter, desde su canal personal, diariamente la rectificación de lo que ha estado diciendo de forma injuriosa. Hay una segunda demanda, interpuesta contra don Luis Pineda y también contra Ausbank, donde se ejercen idénticas acciones por las noticias, entre comillas, que han estado sacando en las publicaciones que son propiedad de Ausbank, es decir, Mercado de Dinero, donde han dedicado portadas de todo tipo a don Rubén Sánchez, donde lo colocan, pues de corrupto, se le llama mafioso, se le dice que pertenece a la trama de corrupción de Andalucía y en particular al caso de los Jerez, de una forma absolutamente vil lenta y, como digo, absolutamente irreparable. Y esa demanda, curiosamente, y hoy se ha resuelto el obstáculo principal que había para continuar con ella, estaba en un periodo a punto de suspenderse el procedimiento porque se entendía que, al haber interpuesto en manos limpias esta denuncia, pendía el asunto penal y hacía que no se pudiera continuar. Sin embargo, hoy hemos recibido con alegría este auto que elimina o al menos atempera ese obstáculo que nos permite seguir adelante. Y hay que tener en cuenta una cosa, de todas las acusaciones que se están haciendo, que nada más que aparece Rubén Sánchez en la prensa, en boca de Luis Pineda, el único condenado hasta ahora es el propio Luis Pineda. Es una cosa que tiene que quedar absolutamente clara. Rubén Sánchez aparece continuamente en los medios de comunicación y se le dice lo peor que se le puede decir a alguien en estos días, que es que es un corrupto. En este panorama de hacía no hay insulto mayor que ese. Ese es el mayor estigma que hoy en día se puede tener. Y, sin embargo, no es ya que no haya sido condenado, sino que no ha sido ni siquiera imputado. El único condenado, y por decir esto, ha sido el propio autor de esta manifestación.